Mi nombre es Lucas Scherer y habíamos anticipado un informe que salió en el diario Tiempo Argentino, que es el diario de los trabajadores de prensa, el diario Cooperativa, que hablaba sobre la actualización de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, una red impresionante de prostíbulos alrededor de las cercanías, muy pegadas a la Casa Rosada, a Puerto Madero, a Tribunal, a Legislatura, a Jefatura de Gobierno y a las comisarías. Para entrar en detalle, vamos a hablar con el compañero del Alameda del despacho, con Lucas Manjón, que es quien realizó este informe que ayer dio a conocer el diario Tiempo Argentino. ¿Cómo te vas, Lucas? ¿Cómo va? Buen día. Contanos, para aquellos que no leyeron el artículo de Tiempo Argentino que salió publicado ayer, ¿de qué se trata este informe sobre prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros en 2009 y en el 2013 ya habíamos hecho un relevamiento de la situación de la cantidad de prostíbulos que hay en la capital federal. Fueron dos denuncias que se presentaron, una recuerdo que fue en ese momento UFASE, la fiscalía antitrata, hoy Protex, y la otra fue en el Ministerio Público Fiscal, que en ese momento estaba a cargo de Germán Garabano, en 2013. Sí, es cierto, el actual Ministro de Justicia. El actual Ministro de Justicia en ese momento. Así que no puede decir que no sabía. No, están todos bastante al tanto, pero lo que quisimos hacer en este caso fue empezar a analizar otras cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, cuántos prostíbulos hay alrededor de las comisarías, cuánto hay alrededor de los edificios gubernamentales, en qué barrio hay más prostíbulos, y tratar de entender por qué y cómo es que funcionan los prostíbulos, si funcionan en zonas más humildes de la capital, o en la zona donde más dinero hay, si funcionan donde más gente se mezcla, si funcionan en barrios privados, si el hecho de los lugares de servicios de comunicación, como los subte, como los transbordos de colectivos o de trenes, también influyen en que los prostíbulos se instalen en la zona, y claramente con la gente de Pagote, de la Facultad de Sociales, que ellos están a cargo del tema de geografía, pudimos hacer todo este informe, y bueno, quedó por suerte bastante plasmado. O sea, la georreferencia, vos tenés un domicilio, por ejemplo, viene un vecino y te denuncia a un prostíbulo, vos agarrás un volante en la calle, un aviso en internet, ponés la dirección y ellos te lo, con material tecnológico, georreferencia, vas ubicándolo en un mapa donde vos, además, tenés la ubicación de las 54 comisarías. Claro, ellos lo que hicieron fue, primero referenciaron todos los edificios gubernamentales, las líneas de subte, las líneas de colectivo, y las comisarías. Entonces empezaron a analizar a partir de qué cargaron los más de 600 prostíbulos que se registraron, todavía se mantiene el número tanto de 2009 como de 2013. Increíble esto, Luca, que estás diciendo. Sí, varía. De 2013, estamos en 2017 y sigue más o menos la misma cantidad de 600 prostíbulos. Sí, varía muy poco. Lo que pasa es que también va sucediendo una cosa, que esto que queríamos hacer del informe de tratar de entender la mecánica económica por la que se instalan los prostíbulos, también permite entender por qué los prostíbulos siempre están en el mismo lugar y por qué nunca terminan de cerrar. O sea, no les conviene irse a un barrio donde no hay conectividad, no les conviene alejarse de zona céntrica. O sea, necesitan mucha concentración de población. Necesitan mucha concentración de población, necesitan un fácil acceso. A ver, uno cuando alquila un departamento para una vivienda familiar, si está cerca del subte, aumenta. Si está en un barrio de los más populosos, también aumenta. En el caso de los prostíbulos, pasa lo mismo. Y además son un cierto tipo de delito, como podría ser también, además del proxenetismo en el narcotráfico, que son delitos que necesitarás tener una publicidad encubierta. Porque la realidad es que si vos instalas un prostíbulo en el medio del campo donde no pasa nadie, y seguramente no tengas problemas de connivencia con la policía, con los funcionarios, pero seguramente tampoco generes dinero, que es el motivo por el cual instalaste el negocio para cometer delito. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Necesitas una complicidad, pero necesitas también que el cliente, entre comillas, tanto para narcotráfico como para proxenetismo, se acerque al lugar y que pueda explotar el lugar. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo va, Gastón? Gustavo. No, ¿qué hace, Gustavo? Pensé que era Gastón. No, Gastón está acá, está acá detrás del estudio. Escuchame, no, una cuestión que hay que aclarar, porque por ahí el oyente no... nosotros lo damos por supuesto, es que cuando estamos hablando de prostíbulos, estamos hablando de lugares de explotación sexual, en muchos casos de trata, y de lugares de puntos minoristas, y en algunos casos mayoristas, de tráfico de estupefacientes. Entonces, por lo tanto, no es una cuestión menor donde estén, digamos, ubicados para, obviamente, la venta que puedan tener. Y de hecho, cuando estamos hablando de prostíbulos dentro de edificios, estamos hablando de connivencia, obviamente, con sectores dentro del edificio, la policía, inmobiliarias, o sea, es imposible que puedan, de alguna manera, seguir funcionando, a pesar de las reiteradas denuncias judiciales, a pesar de que existen leyes, como mucho van cambiando de sociedad, o como mucho cambian dentro de la misma cuadra de local, pero básicamente siguen los mismos, si no existe una red de protección muy fuerte, ¿no? Porque acá, al centro de la cuestión, me parece que garantizan, en gran escala, la venta de estupefacientes. Sí, a ver, obviamente se destaca principalmente el tema de lo que nosotros laburamos el informe, fue situaciones de proxenetismo. También hay situaciones de narcotráfico que lo pudimos chequear a través de denuncias que se habían realizado, y denuncias que la Alameda también había hecho, y que los lugares siguen funcionando, siguen funcionando. A ver, el motivo, lo fundamental que la gente tiene que tratar de entender, es que el motivo del delito es de índole totalmente económica. Entonces, si el delito, con los vericuetos que tiene la justicia, establece que el proxenetismo para el delito de explotar sexualmente una mujer, cuando se comete por primera vez, son 12.000 pesos, y generalmente la ecuación le va a terminar dando a la persona que tiene que seguir cometiendo el delito, por lo menos hasta una segunda vez, porque la multa se duplica. Entonces, si no se empieza a atacar la base económica, que es lo que fundamentalmente hace, en base al delito, que es lo que tratamos de mostrar con el informe, es en la zona donde se asienta, es en las probabilidades de comunicación que tiene, y generalmente va a ser todavía mucho más difícil, sumado a la complicidad que todavía ningún gobierno ni quiso, ni pudo desentrañar, en algunos casos por ser parte, y en algunos casos por cobardía. Lucas, estamos en diálogo con Lucas Manjón, que es parte de la Alameda y del despacho de Bien Común, que realizó este informe sobre la red de prostíbulos y trata sexual y narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este informe que sale publicado, que anticipa a tiempo argentino, se habla también de la PROTEX, y la demanda que hace PROTEX, respecto de la ley Vera, la llamamos nosotros, la ley que le quita las habilitaciones de prostíbulos, donde la Procuración de la Ciudad, donde la Agencia Bordamental de Control a cargo de Ricardo Pedace, y el Observatorio de Género del propio Poder Judicial, que está a cargo de Diana Mafía, hace un año, que no le responden una nota PROTEX, respecto de qué hicieron con la ley que quita las habilitaciones de los prostíbulos. ¿Qué nos podés contar? Porque acá estamos hablando de dos géneros, los prostíbulos que bien decía Gustavo, en edificios con complicidad inmobiliaria, administrador y demás, y el prostíbulo habilitado como buigería, como un café, como boliche. ¿Qué nos podés contar de esto? Porque también estamos hablando de una complicidad muy extensa, no solo de comisaría y de poder político. Todas las decisiones reglamentaristas de una ley, todo lo que pueda permitir avanzar una ley que se cumpla, depende de la decisión política que cada gobierno tenga. En su momento hubo municipios, como por ejemplo con el trabajo de las organizaciones sociales, derogaron todas las habilitaciones, como fue Mar del Plata, y el municipio se pudo implementar fuertemente lo que es la cantidad de prostíbulos en Mar del Plata, casi diría sinceramente que ya no existen cabarets y whiskerías en Mar del Plata, si todavía tienen una situación de privado. La verdad que la capital federal, con el presupuesto que tiene, con la cantidad de personal que tiene trabajando para el Estado, que no lo puede implementar, está hablando claramente de una decisión política. No nos olvidemos que en esta ciudad de Buenos Aires, la campaña para jefe de gobierno del actual presidente se lanzó en un prostíbulo, en un cabaret, en una whiskería, pero la realidad es que desde los años 90 es que los cabarets y las whiskerías son prostíbulos, no son los llamados bares de copas como antes. Sí, estamos hablando de Champú, donde en 1995 Macri con Luis Conde, el padre Gabriel Conde lanzaron la primera fórmula que lo catapultaría a la presidencia de Boca, con la cual después haría su posterior carrera política en Champú. Champú en el 99 fue cerrado por explotación sexual de menores, fue allanado y clasurado judicialmente por el fiscal Campagnoli, y los condes terminaron, Gabriel Conde, porque es la que estaba imputada en ese momento a cargo de Ceboriche, terminó, digamos, prófugo en México. Sí, a ver, hay una realidad, cuando la Alameda con otras organizaciones realizaron varias denuncias sobre lo que era la red de explotación sexual, VIP, se lo llamaba por la zona donde estaba, en Recoleta, la realidad es que el 90% de todos esos lugares cerraron. A ver, en algunos casos cerraron por una cuestión judicial, como el caso de Madajos, como el caso de... De Strabo, ¿no? De Strabo, donde ahí el juez Casanero, ahí es donde uno empieza a hablar cuál es la decisión política que se tiene, en ese momento el juez, el juez Casanero decidió allanarlo, decidió procesar a las personas, y en un momento envió una nota al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pidiéndole que se haga cargo del inmueble, y que ese inmueble funcione como un centro de atención de violencia de género, que un lugar que era un prostíbulo termine sirviendo como un centro de atención para las mujeres que sufren violencia de género. Por lo que tengo entendido hasta ahora, el gobierno nunca respondió, así que por lo tanto el lugar se encuentra totalmente abandonado, a la espera de que en algún momento, seguramente cuando sea el juicio oral, y si el proxeneta, el tratante, es condenado, eso va a pasar a un inventario, que va a ser la Agencia de Bienes, y si el gobierno no le quiere dar ningún destino, se va a rematar, y seguramente se construirá una nueva torre en la Ciudad de Buenos Aires, siendo que realmente podía terminar sirviendo como un ejemplo de lo que era reutilización. El gobierno lo está haciendo, generalmente lo está haciendo de una manera partidaria, lo ha hecho con los aviones de Báez, lo ha hecho con el yate de Jaime, ahora todo lo que tiene algún tipo de vinculación con un pasado que se quiere llegar a ocultar de la actual gestión nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, en ese proceso no hay ningún tipo de reutilización. Sí, esto que estás contando, Lucas, se notó en la Comisión Especial de Trata, cuando, al igual que el PROTE, estamos preguntando respecto del registro alternador, o preguntando respecto a la aplicación de la ley para quitar las habilitaciones de la prostíbula, hay un bloqueo total. Y similar a lo que estábamos contando en el bloque anterior sobre las megatorres y obras, en la oposición tampoco hay perspectivas de querer avanzar en ese sentido. Veo la Alameda, veo a PROTE, pero no veo muchos más actores y algún caso de jueces federales en Comodoro Pi muy contados que quieren ir avanzando. Igual este informe refleja esto, esta complicidad total que es un sentido, que en el sentido de ven todos los vecinos, cualquier vecino que camina al centro de la Ciudad de Buenos Aires, lo ve con notoriedad. Así que, y hablando de crimen organizado, queríamos hacer un pequeño adelanto, ya pasando el capítulo de prostíbulo, sino de crimen organizado en general y las perspectivas que hay a nivel mundial. Sabemos que se está preparando un nuevo coloquio de jueces y fiscales en la Academia de Ciencias en el Vaticano respecto al crimen organizado. ¿Nos puede hacer un pequeño adelanto muy breve? Sí, el Congreso lo organiza la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, que está a cargo de Marcelo Sánchez Sorondo. Se encuentra también la organización AMHA, que es la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina y obviamente nosotros tuvimos nuestra participación en la organización. Esto va a ser el 9 y 10 de noviembre en Roma, donde van a participar juezas de todo el mundo, de los cinco continentes. El Congreso lo que se planteó en su momento y por eso surge la idea, fue tratar de darle una perspectiva de género a lo que son los problemas como la trata de personas, como el crimen organizado y también sumar la disparidad que hay entre un género y el otro con respecto a ocupar los cargos dentro del sistema judicial. Eso fue un tema que en el primer coloquio que se hizo de jueces y de fiscales en el 2015, creo que fue una de las primeras expresiones que dio en su momento el Papa Francisco y tomando un ejemplo del funcionamiento que él pudo apreciar en un sistema carcelario manejado por mujeres, a diferencia del que había con hombres. La realidad es que es un Congreso que viene muy bien, hay confirmados, se encuentra confirmado, por ejemplo, creo que el panel de apertura va a estar Manuela Carmena, que es la actual alcaldesa de Madrid y que era jueza, que tenía un papel muy reconocido en su papel como juez, que hoy también lo tiene como alcalde de Madrid. Va a haber una jueza siria que se encuentra en este momento refugiada en Holanda. Mirá que interesante, jueza siria refugiada en Holanda. Sí, una jueza siria que había trabajado temas de lo que acá se llaman delitos federales, como es el tema de trata y de narcotráfico. Después también va a estar una jueza de Nigeria, que es la que tiene la investigación del secuestro de las más de 80 chicas por el grupo Boco Caram. Así que también va a ser una participación importante. Y de Argentina también va un grupo bastante nutriente que se encuentra, bueno, Susana Medina, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, Alejandra Gil Carbó, la procuradora nacional. También va a estar Camila Perilli, que es la presidenta del tribunal número 3, que hoy tiene a cargo el juicio AMIA 2. Va a estar Laura Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata. La verdad que va a un grupo muy nutrido, muy interesante. Y por suerte estaremos trabajando para que esto salga bien con Gustavo desde allá en una semana más o menos, en dos semanas. En dos semanas, sí. Sí, confirmada Marcelo Sánchez Sorondo, va a haber transmisión también. Así que seguramente vamos a estar anunciando después a través de qué usuario de YouTube se va a poder estar viendo en distintos lugares del mundo este coloquio tan importante que estás mencionando. Muy interesante, la verdad. Sí, que es continuidad que se había realizado en julio del 2016, que fue de jueces y fiscales con una presencia masculina preponderante. Y en aquella oportunidad, Francisco, cuando se dirigió a los jueces, llamó a considerar la mirada femenina sobre las cuestiones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado y sobre todo lo que tiene que ver con contención y reparación a la víctima. Y fue a partir de ese discurso que se empezó a planificar este coloquio, digamos, con una participación 100%, digamos, de juezas y fiscales. Muy interesante, Lucas. Así que seguramente estemos hablando, ojalá nos den los tiempos para entrevistarlos a ustedes cuando estén allá en el Vaticano y podamos hablar sobre el coloque más cerca de la fecha. Así que muchísimas gracias por tu palabra respecto al informe de Prostíbulos, que salió en el diario Tiempo Argentino, así que a todos los que están oyendo les recomendamos que lo puedan leer. Y bueno, quedamos al aula para las novedades del coloquio de juezas y fiscales sobre el crimen organizado en el Vaticano. Dale, déjame decir, bueno, también agradecerle mucho a los chicos de Nocias Pagote, que se hicieron todo el laburo con otra compañera más, Camila, que fueron los que estuvieron más que nada a cargo con lo que es el registro, con lo que es la georreferenciación y poder también hacer esta cuestión de determinar estadísticamente y precisamente lo que es la relación entre las distintas comisarías, las distintas dependencias gubernamentales y la situación de explotación sexual que desea en cada barrio. Así que, bueno, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por la entrevista. Estamos al aula. Lucas Majón pasó por los micrófonos de La Verdad Concreta, Plano Local y Plano Internacional. Vamos a un tema, Julia, con que nos vas a sorprender. Gracias.